Amigos y amigas, bienvenidos al video del día de hoy. Yo soy Pepe Sarabia, tu especialista en finanzas personales y fundador de QoProTV, el proyecto que busca acabar con el analfabetismo financiero. El día de hoy te voy a dar un mini curso de educación financiera en 10 pasos. Vámonos derechito al contenido, lo que más te interesa porque el tiempo es oro y corre. En primer lugar, paso número uno, ten claras tus metas. Debes aprender a establecer metas financieras perfectamente claras y definidas. Ya no se vale andar diciendo quiero mucho dinero, quiero el coche tal, quiero la casa en la playa. No, no, no. Es momento de que tengas metas claritas. ¿Cuánto dinero quieres tener a fin de año? ¿Cuánto quieres ahorrar cada semana? Ponle números. Número dos, utiliza el método SMART. Recuerda, aquí te lo dejo en un video para que lo aprendas a detalle, pero establece tus metas financieras claramente. Número dos, sé consciente de la cantidad de ingresos que realmente estás percibiendo. Si eres una persona que tiene un empleo tradicional, vas a pensar que te pagan cierta cantidad, pero en muchas ocasiones no tomas en cuenta los impuestos que te retienen. Entonces, por ejemplo, alguien dice yo gano 15 mil pesos mensuales, pero ese es el sueldo bruto. En realidad en su cuenta no recibe eso, recibe menos porque pagó impuestos. Pero como en su mente ya se quedó con los 15 mil, pues gasta como si tuviera 15 mil y ahí empiezan los problemas. No, es importante que tengas bien clarito y sepas cuánto ganas cada mes o cada quincena, según cómo te pagan. Número tres, aprende acerca de los impuestos. No nos gustan, a nadie le agrada que le metan la mano en su bolsillo y le saquen dinero, pero bueno, eso es lo que hace el gobierno cada vez que generamos algún tipo de ingreso de manera formal. No lo podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es aprender de ellos, porque cuanto más información tienes, puedes encontrar mecanismos perfectamente legales para deducir impuestos y que el golpazo pues no sea tan fuerte. ¿Verdad? Entonces aprende acerca de los impuestos. Número cuatro, identifica los tipos de ingresos y los tipos de gastos. Vayamos con los tipos de ingreso. Tú puedes tener ingreso de trabajo, es decir, el que recibes a cambio de tu tiempo, pero también puedes tener ingreso pasivo, es decir, que tú sigas recibiendo dinero, aunque no pongas el 100% de tu tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, algunos ejemplos son los bienes raíces, las inversiones en la bolsa de valores o también los negocios automatizados. Ahora vámonos del lado de los gastos, porque también es importante que los pongas en diferentes categorías. Son tres, los gastos indispensables, los cuales no puedes evitar en absoluto, los gastos necesarios y los gastos innecesarios. Una vez que los tienes bien clasificados, vas a poder establecer la estrategia de ahorro que más te convenga. ¿Quieres saber exactamente cómo hacerlo? Aquí te dejo un video específico para aprender ese tema. Número cinco, aprende a hacer presupuestos. Haz un presupuesto para cada cosa. Que viene la fiesta de 15 años de tu hija, siéntate a hacer un presupuesto. Que se acercan las vacaciones de verano o de fin de año, siéntate a hacer un presupuesto. Es importante que escribas en papel y lápiz cuánto dinero vas a necesitar para cada uno de tus compromisos. Una vez que visualizas qué es lo que vas a necesitar de gastos, vas a poder medir si realmente tus ingresos son suficientes o cuál va a ser la manera en que vas a financiar los compromisos que tengas. Tal vez la decisión tenga que ser que en este momento ya no viajes a Europa, tal vez solamente tengas que dar una vuelta por la ciudad o conocer tu propio país. No lo sé, pero lo importante es visualizarlo antes de realizar ese gasto y no al revés. Número seis, conoce los términos financieros. Tal vez tú eras una de las personas que los temas de matemáticas, números y todo esto en la escuela era muy aburrido, no te gustaban. Pero eso no significa que no utilices dinero. Por eso es importante que conozcas también los términos financieros. palabras como la inflación, el costo anual total de una tarjeta de crédito, la tasa de interés, qué son los CETES, qué son los BSM, qué es un BPL. Todo este tipo de términos es importante que los conozcas. No necesariamente porque te vayas a convertir en un gran economista, pero sí por lo menos para que cuando vayas al banco sepas qué es lo que te están ofreciendo o sepas qué es lo que estás haciendo con tu dinero. Número siete, pon el dinero a trabajar. Está muy bien que vayas a tu trabajo, que atiendas todos los días tu negocio. Fantástico, síguelo haciendo, ese es tu principal fuente de ingresos. Pero al mismo tiempo es importante que el dinero que vaya entrando a ti también lo pongas a trabajar en instrumentos que no necesiten forzosamente de todo tu tiempo y de toda tu atención. Formas de hacerlo muy sencilla, los bonos gubernamentales, los planes de ahorro para el retiro o los planes de inversión con las aseguradoras o con casas de bolsa que te hagan un plan a mediano y largo plazo. En este tipo de instrumentos tú colocas el dinero, lo vas alimentando constantemente y después simplemente lo dejas crecer para que dentro de algunos años recibas todos los beneficios. Pon al dinero a trabajar. Número ocho, infórmate antes de invertir. Ya te dije, es importante poner al dinero a trabajar, pero no te vayas a aventar simplemente como en borras. Así le decimos aquí en México. Lo que queremos decir con esta expresión es que no te avientes así nada más, como a ver qué pasa. Y pues bueno, dicen que es bueno invertir en el Bitcoin, que ahora está muy de moda o dicen que es bueno los bienes raíces. Mira, no es que un instrumento u otro sea malo como tal, sino más bien depende de tu perfil como ahorrador o inversionista. Hay personas que, por ejemplo, en este momento tienen la capacidad sin problema de colocar mil dólares en el Bitcoin y si se desploma y desaparece, pues no tiene ningún problema. No va a pasar nada en su casa, pero hay gente que esos mil dólares es el ahorro de 10 años de trabajo. Entonces es importante que antes de invertir aprendas, evalúa los riesgos de la inversión que vas a hacer y define si es que ese vehículo es el adecuado para ti. Para que profundices un poco más, abajo en la descripción te voy a dejar el link para que puedas descargar un ebook donde te explico las claves para comenzar. Número 9. Conoce y evalúa los riesgos. No solamente me refiero a los riesgos de invertir en tal o cual instrumento, sino los riesgos a los cuales tú también estás expuesto por tu propia actividad. Hay personas que trabajan desde casa y dicen, bueno, aquí en mi casa no me puede pasar nada, pero incluso trabajando en casa existen riesgos para nuestra salud o cualquier tipo de accidente. Ahora, máxime personas que trabajan en actividades que de por sí son riesgosas. Es importante que puedas medir en qué tipo de riesgo te estás desempeñando porque así puedes prevenirlo. La forma más segura de hacerlo es a través de los seguros. Seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguros de automóviles. Es decir, tú vas pagando algo para compartir el riesgo con la compañía aseguradora. De tal manera que en el momento que tengas algún tipo de eventualidad, cuentes con un respaldo financiero que te ayude a salir de ese problema. Mucho ojo con los riesgos. Hay muchas personas que han perdido todo su patrimonio y todos sus ahorros en una briserada de ojos por un accidente. Y número 10. Prepara tu jubilación. Yo no sé qué edad tengas en este momento, pero inevitablemente, y por supuesto es lo que todos deseamos, queremos vivir por mucho tiempo más. Si eso se cumple, pues vamos a llegar a viejitos. Va a llegar un momento en el que no podamos trabajar o simplemente no queramos trabajar. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos dinero en ese momento? ¿Esperar a que el gobierno nos mantenga, vivir con lo poco que nos pudiera dar o vamos a tener que conseguir un trabajo por ahí a ver de qué? No, es mejor que desde ahora dentro de tu plan financiero consideres el ahorro para tu jubilación. Pienses en el retiro, te preocupes por tu yo del futuro. ¿Por qué? Porque va a tener muchas necesidades. Recuerda, nuestra expectativa de vida como seres humanos cada vez es mayor, pero desafortunadamente no necesariamente vamos a estar sanos en ese momento. Una persona de mayor edad es más cara, es más costosa. Entonces, es importante que crees tu propio fondo de pensiones para que no tengas que depender de tus hijos, de tus familiares. ¿Por qué cargarles ese peso a ellos? Es mejor que desde ahora generes un buen fondo de ahorro con una estrategia bien establecida para que en el momento que llegue ese día de jubilarte, lo hagas tranquilamente y sobre todo con dinero. Listo, pues ahí tienes rápidamente un curso acerca de finanzas personales express, pero muy claro y muy específico. Ya tienes la receta, ya sabes lo que tienes que hacer. El balón queda de tu lado, ahora es tu responsabilidad si lo llevas a la práctica o simplemente te olvidas de este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, subimos contenido acerca de finanzas personales de lunes a viernes. Nos vemos en el próximo video.